Nunca, nunca más en la noche la podré despertar Nunca más después de cenar se irá sonriendo a dormir Nunca, nunca más el invierno podrá hacerla atender Nunca más el tiempo podrá marcar su rostro Claras como el viento tus palabras y el incienso de tu alma ya no están Suaves, tus manos suaves ¿Por qué te arrancaron de mí así? Dime por qué si te olvidaste o no de mí ¿Por qué me vacío de esperar? ¿Por qué me busco? No puedo más No puedo más Como resucito mañana Si no puedo morir ¿Cómo puedo amar a alguien más? Si me he quedado sin ti Claras como el viento tus palabras y el incienso de tu alma ya no están ¿Por qué te arrancaron de mí así? Dime, dime por qué si te olvidaste o no de mí ¿Por qué me vacío de soñar? Por qué te busco no puedo más No puedo más